Creamos tanto caos en neuroquímico. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo aumentan la inflamación, estamos envejeciendo nuestro cuerpo, solo estamos haciendo todo lo que no deberíamos hacer. Y no tenemos qué hacer, eso se queda en la mente desordenada. La mente sabia atrapa eso y lo disciplina y lo entrena. Pero no va a pasar de la noche a la mañana, ahí es donde la gente dice, sabes, ya lo hice una vez, ¿por qué lo sigo haciendo? No te va a llevar probablemente nueve semanas. Si tuvieras que mirar el tiempo que pasaste para romper este ciclo, lo que significa que recableaste tu cerebro, son, bueno, son semanas. Y si descansas en el medio… Es probable que quitar de meses o años los tiempos que tuve que pasar por eso, sí. Sí, absolutamente, múltiples ciclos. Y por eso… ¿Sabes qué es importante? Fue hace ocho años cuando todo empezó a cambiar, de verdad, para mí cuando cumplí 30, porque no sé si lo mencioné en nuestra última entrevista, pero he hablado mucho de ello en este programa, donde empecé a abordar y sanar de verdad la causa raíz de mucho de mi dolor, rabia, resentimiento, por el trauma sexual que pasé de niño, por otras cosas que pasaron que nunca expresé, que nunca saqué a la superficie, que siempre mantuve ocultas con vergüenza, inseguridad y frustración y rabia. Y cuando empecé a procesar las causas profundas de mucha ADM, mi inseguridad y vergüenza, fue cuando todo empezó a cambiar. Así que si solo hubiera dicho, está bien, voy a procesar estas cosas en un nivel superficial durante una cierta cantidad de días, no creo que nunca hubiera encontrado esa capacidad de crear esa paz interior, porque siempre estaba aferrado a algún tipo de trauma del que no estaba dispuesto a hablar. Tanto si se trataba de una T grande como de una T pequeña, no quería hablar de ello por vergüenza. Cuando empecé a compartirlo, fue liberador. Y no estoy diciendo que todo el mundo tenga que compartir estas cosas públicamente o lo que sea, pero simplemente el hecho de hablar. Con un amigo o un terapeuta o un entrenador me permitió empezar a recablear, de acuerdo, puedo procesar estos desamores o estas tragedias o estos momentos en la vida que me traen estrés, dolor y pena y tristeza. Ahora, no necesito ofrearme a ese dolor de toda mi vida y añadirlo. Puedo procesarlo y seguir adelante. Eso es hermoso. Es increíble que hayas hecho eso y es interesante que lo hayas hecho alrededor de los 30 y tus 20 fueron claramente turbulentos en términos de tratar de... Toda mi vida fue turbulenta hasta los 30. Quiero decir, todavía a mis 30 años han habido muchos altibajos. Es diferente. He sido capaz de procesar. Y he sido capaz de tener emocionalmente más herramientas para experimentar y procesar y no aferrarme. Y creo que todavía estoy aprendiendo porque, quiero decir, voy a estar aprendiendo durante mucho más tiempo. Ah, sí, será toda tu vida. Sí. Definitivamente no soy perfecto porque todavía cometo muchos errores y todavía me quedo en las cosas más tiempo del que debería. Y quiero asegurarme de que lo doy todo y todas estas cosas. Pero creo que he llegado a un punto en el que sé cuándo alejarme de los escenarios en lugar de ser perfeccionista. Asegurarme de lo que hago, lo que sea necesario para que funcione. Si esta situación no me apoya, a mí o a la otra persona, en algún momento tenemos que cambiar la situación. Es increíble. Hiciste un trabajo tan increíble. Y literalmente puedo explicarte científicamente si te interesa lo que hiciste. Porque creo que por lo que pasaste, por la historia que pasaste, sobre todo por tener el trauma sexual, ¿cuántos años tenías? Cinco. Cinco años. Piénsalo así. Cuando tienes cinco años, ves a tus cuidadores y a tu entorno como tus héroes, como la gente que te cuida. Así que la distorsión es tan, tan absolutamente es una distorsión tan grande. Así que lo que pasa si uso mi árbol tóxico. Para aquellos que escuchan, estoy sosteniendo un árbol tóxico que representa los pensamientos tóxicos en oposición al árbol verde sano. Las raíces de aquí, todo esto se está cayendo en pedazos. La parte de la raíz por aquí es la fuente del dolor. Así que esa es la fuente del trauma. Estos son los eventos reales, todos los datos, emociones. Los recuerdos. Sí, los recuerdos. Un pensamiento está hecho de recuerdos, recuerdos de raíz y recuerdos rama. Así que los recuerdos son todas las cosas que sucedieron y todas las emociones que las acompañaron, los datos completos. Mientras sucede, simultáneamente interpretamos lo que está sucediendo. Y entonces, si estos patrones repetidos suceden, esta parte de aquí, las ramas, son tu interpretación. Así que dijiste cosas como vergüenza y, ¿cuáles fueron las otras palabras que usaste? Inseguridad, vergüenza, ira, resentimiento. Resentimiento. Entonces, tu identidad estaba rota porque no te veías a ti mismo con valor. Todo este tipo de cosas debido a esa completa distorsión. Ahora, como un niño de cinco años, no puedes procesar todo esto. Así que esta fue la forma de afrontarlo. Esto siempre es el equilibrio de esto. Y aunque esto es una distorsión, haces esto para equilibrar eso. Es decir, es sano, es genial, funciona bien porque sale el yo. Pero aquí, esto no es el yo. Así que esto explicaría cuando estabas en la escuela, tal vez te llamaron a la oficina del director. Muchos de esos comportamientos vendrían de no valorarte a ti mismo, se vuelve más pesado, solo agrega más combustible a eso. Absolutamente. Era solo otra, sí, otra capa añadida. Más ira, más frustración, todo. Sí. Sí. Así que en lugar de analizar por qué Luis está haciendo esto, te dijeron que estabas equivocado y te castigaron. Eso sería lo peor en tu situación. Y eso solo lo habría empeorado más. Así que entonces empujamos eso hacia abajo porque no sabemos qué hacer con eso. Y así sigues adelante y sigues esperándolo mejor y mantienes que ese niño es resistente, pero esto se construye. Así que en tu mente no consciente, estos pensamientos que tenemos, estas experiencias, se están construyendo a través de nuestra mente, cerebro, cuerpo y mente. Así que esto no es solo un árbol de pensamientos en tu cerebro, también está en el ADN de cada lado de tu cuerpo. Y están los campos gravitacionales de tu mente. Así que está en tres lugares. Por eso es todo este impacto neurobiológico. Por eso tiene todo este efecto en nosotros. Es una experiencia de todo el cuerpo. Así que cuando haces cosas como la terapia EMDR, ¿hiciste alguna vez esta terapia o cualquier...? Me han hablado muy bien de ello, aunque todavía no lo he probado. Sí. Bien, pero hiciste un poco de terapia a lo largo de los años para... Hay un montón de terapias diferentes, experiencias de inteligencia emocional y talleres... Bien, que te ayudaron a llevar las cosas de tu cuerpo a tu cerebro y a tu mente. Trabajamos en ambos sentidos. Lo obtienes del cuerpo-cerebro-mente, mente-cerebro-cuerpo y tu red funciona de ida y vuelta. Pero si no se tratan, se suprimen, se suprimen, se suprimen. Entonces, tal vez solo cuando tienes 30, como dijiste, empezaste a hacer el trabajo o tal vez durante tus 20, no sé cuándo empezaste a recordar el trauma. No sé qué edad tenías cuando empezaste a afrontarlo. Es decir, todos los días recordaba el trauma y pensaba en él, pero no fue hasta los 30 cuando tuve el valor de empezar a hablar de ello. De acuerdo, así que fue bien. Entonces, lo que tenías era la situación de... Algunas personas lo ocultan y ni siquiera saben lo que pasó. Entonces, de repente vuelve y tú... Sí, a diario. Tú lo vivías constantemente, todo el tiempo, ¿ok? Tal vez no todos los días, pero una vez a la semana probablemente pensaba en ello. Bien, así que esto se movía de lo no consciente a lo consciente, por lo que la conciencia iba en aumento. Así que cuando hemos aumentado la conciencia, pero sin gestión y sin procesamiento, nuestra ansiedad aumenta. Tiene que haber alguna forma de sacarlo de alguna manera. Exacto. Así que estás subiendo, pero no estás procesando. Sigue subiendo, bajando, subiendo, bajando. Cada vez vuelve a bajar con más fuerza. Y vemos que cuando tienes mayor conciencia sin procesar, aumenta la ansiedad en el cerebro. Si tuviéramos que escanear tu cerebro en ese momento, habríamos visto un montón de bolsas rojas de alta energía beta a través de tu cerebro, lo que te habría hecho estar bastante nervioso, buscando cosas para mantenerte ocupado, distracciones, lo que sea. No sé exactamente lo que hiciste durante este tiempo, pero es posible que hayas estado siempre tratando de lograr o probarte algo a ti mismo de alguna manera, tratando de evitar todo esto. Por supuesto, bastante. Sí, quiero decir, lo lancé a los deportes, así que me pasaba el día haciendo deportes. Praticar, intentar mejorar y conseguir mi objetivo. Entonces, eso te habría dado mucha liberación de adrenalina, pero luego... Absolutamente. Cada enojo, frustración, todo. Canalizabas la energía. Así es casi como si usaras eso para lidiar, casi como una adicción, pero era un mecanismo de afrontar, porque la adicción no es una enfermedad, es un mecanismo de afrontar, es una señal para lidiar con las cosas. De algo que aún no se ha curado. Exacto, exactamente. Porque en un 86, 98 a 95% de los adictos salen de las adicciones por elección. Una vez que están listos para hacer el trabajo, para encontrar el curso raíz, así que canalizaste durante un tiempo esa energía. También tienes la nandamida siendo liberada en tu cerebro, es la hormona de la felicidad. Te habría dado una sensación de excitación y habrías tenido subidas de dopamina y todas las cosas que fueron drenadas. Entonces, todo eso es por lo que haces deporte, pero con el tiempo explota como un volcán. Bueno, entonces se acabó el deporte. Así que me dije, bueno, ¿dónde canalizo mi energía? Ahí lo tienes. Y fue entonces cuando todo comenzó a salir a la superficie, donde yo estaba como... Tienes que lidiar con esto ahora. No me está gustando mi personalidad en estos escenarios, cuando me siento desencadenado, ya a la gente no le está gustando mi personalidad a mi alrededor. Y ya no era divertido estar a mi alrededor durante un año o dos, cuando yo estaba como... ¿En serio? No sé cómo expresarme. Qué pena. Sé lo que es estar contento y enfadado. No tengo un abanico de emociones. ¿Cómo aprendo a expresarme? Y siento empatía por muchos humanos, pero me refiero a los hombres en general que son construidos y criados en el mismo tipo de dinámica. Cuando nunca se han enseñado a expresarse sin que te avergüencen, sin que te hagan quedar mal, sin que te digan no hagas eso, eso no está bien, no puedes mostrar esta emoción. Se supone que debes ser un hombre o esto o lo que sea. Masculinidad tóxica. Sí, también para las mujeres. Tienes que hacer esto y esto y esto y no puedes hacer esto. Es un desafío porque siempre estás suprimiendo algo. Siempre estás suprimiendo y tienes que volver. Y eso es volcánico en la naturaleza porque como un volcán burbujea y explota y la lava se derrama, hacemos eso también. Explotó como acabas de describir. Estaba explotando en tu comportamiento, donde ahora se notaba en tu cara y en la cara de la gente. Y esas eran señales. Entonces, todos esos patrones de comportamiento, las emociones, la perspectiva de la vida que tenías, las sensaciones físicas en tu cuerpo. Todas esas eran señales de advertencia de que tu cuerpo estaba tratando de restaurar el equilibrio. Tu mente inconsciente estaba tratando de llamar tu atención, de que necesitabas identificar la fuente. Tu sistema inmunológico estaba enviando todo tipo de señales a esta experiencia física real en tu cerebro. Este pensamiento físico en tu cerebro, tu cuerpo tratando de deshacerse de él. Estaba tratando de expulsar y deshacerse de esa cosa que está causando un desequilibrio. Salen nuestras emociones, comportamientos. Bueno, también se sale físicamente. Quiero decir, yo estaba pasando por un escenario difícil donde sabía que una relación en la que necesitaba terminar, pero me estaba quedando en esta relación. Por más tiempo de lo necesario. Y nunca en mi vida había tenido esto. Pero empecé a tener brotes de encema en mi piel, en diferentes partes de mi cuerpo. Y yo estaba como, ¿qué es esto? Y yo estaba como, nunca he tenido esto en mi vida. Empecé a hacer todas las pruebas de la alegría. No tenía alegrías. Yo estaba como, tal vez esto, tal vez estoy teniendo demasiada mantequilla de alimentos, o no sé qué, gluten. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Eliminando todos estos alimentos, nada está cambiando. Y yo estoy como, bueno, tal vez solo voy a vivir con esto para siempre. Entonces, ok. Y literalmente no bromeo. Una vez que la dinámica de la relación cambió e hizo transición, mi cuerpo se empezó a ir. Y yo estaba como, esto es una locura. Los síntomas físicos se fueron, este brote de encema, o lo que sea. Pensé que iba a seguir extendiéndose por todo mi cuerpo, ahora se fue. Se fue. Y es una locura como, cuando dices, necesitamos ser conscientes de las señales. Tenemos que ser conscientes de las emociones, los sentimientos, las frustraciones, los pensamientos, la tristeza, la ira, y ser conscientes de ellos, y también ser conscientes de nuestros síntomas. Absolutamente. Por supuesto, absolutamente. Estoy agotado, estoy emocionalmente cansado, estoy frustrado y nervioso todo el tiempo. Tengo esemas, se me cae el pelo, no sé, no sé. Estoy pensando, ¿la visión? Algo. Exacto. Tengo palpitación, tienes que estar notando los síntomas físicos también por el estrés emocional. Exactamente. Lo que dijiste es muy importante, y es fascinante que destacaste un vínculo psico-neurobiológico tan clave. Y en mi libro más reciente, Limpia tu enredo mental, ese sobre el que me entrevistaste la última vez, ahí hablo de algunas de estas cosas. No puse todo mi ensayo, pero hablo de algunos de estos impactos. Hay tantos estudios sobre el vínculo entre una mente no controlada y el estrés no controlado, y el impacto en nuestro cuerpo. Entonces, es directamente así. Estabas pasando por esta relación, que no era buena para ti, no habías lidiado con estos problemas adecuadamente. Así que, esa combinación era, tu mente era un desastre sin manejar. Y eso generó un montón de ondas de energía tóxicas, campos gravitacionales, campos electromagnéticos a través de tu cerebro y tu cuerpo. Así que, tenías demasiado gamma alta, demasiado beta alta. Quizás no había suficiente oxígeno y sangre en tu cerebro, y vasos sanguíneos estrechos alrededor de tu corazón. Todas las cosas que el sistema inmunológico autoinmune, porque el eczema es una respuesta autoinmune. Una respuesta autoinmune a todo esto. Así que, bueno, todos tienen debilidades genéticas, y por lo general, cuando estamos bajo estrés tóxico, llega a través de las generaciones. Solo sucede, son mutaciones que suceden a través de generaciones, y están latentes y se activan, y la mente es el factor activador. Así que, se manifiesta de muchas maneras diferentes. Definitivamente, diste en el clavo, te haces la prueba a la alergia. No son alergias, porque pensamos en lo puramente físico. Pero lo físico está dominado por la mente. Lo físico, no puedes tener eczema si estás muerto. Solo puedes tenerlo si estás vivo, y por lo general, si no es una alergia alimentaria, es por la mente. Una mente no tratada. Una alegría mental. Sí, exacto, exactamente. Son alegrías mentales. Literalmente, literalmente alergias mentales. Son alergias mentales y amenazan tu supervivencia. Ese eczema era tu cuerpo diciendo, oye, Luis, por favor, presta atención, hay algo en tu mente que necesitas tratar. Y es... Sí, y es interesante, porque asumo toda la responsabilidad por mis pensamientos y por quedarme en algo que sé que no debo quedarme o en algo. O por no hablar, o por no abandonarme. Sí. Así que, mientras reflexiono y durante todo el tiempo, no estoy en posición de culpar a alguien más. Asumo la responsabilidad. Sí, es un trabajo duro, sí. Asumo la responsabilidad de, ¿qué estoy haciendo para ser un co-creador de esto? ¿Qué están haciendo mis pensamientos para manifestar esto físicamente? ¿Y cómo soy responsable de elegir algo diferente? Y puede que sea una decisión difícil para hacer una decisión valiente que he tenido miedo de hacer. Exacto. Pero esa es la que mi cuerpo me dice que tienes que hacer. Tienes que hacer. O necesitas cambiar algo, necesitas cambiar algo dentro de esa experiencia de relación, sea lo que sea. Algo. Y creo que muchas veces la gente culpa a los demás de sus sentimientos, sus emociones, las manifestaciones físicas de su mente. Y tal vez sean parte de esa experiencia. Pero no puedes culpar a otra persona por la forma en que piensas y sientes. O sí. Sí. Tú diste en el clavo, no, no puedes. La respuesta tiene dos partes. Nuestro entorno nos afecta. Así que cuando abusaron de ti, fuiste víctima. No hay ninguna lección que aprender de lo que pasaste como una víctima. Solo hay curación que necesita tener lugar. Y de eso eres responsable de tu curación. Y siempre suena muy duro cuando alguien sufrió abusos sexuales y decir que es responsable de su curación. Nadie más puede curarme. No, no. La gente puede apoyarte. Esa es la diferencia. Esta es toda la cultura de la mejora. Nos necesitamos. Necesitas a alguien que te anime. Necesitas terapia, coaching, asesoramiento. Cualquier versión de eso. Cualquier combinación de eso. Pero también tienes que saber manejar tu propia mente. Porque al fin y al cabo no estás en terapia 24-7. No estás en coaching 24-7. La gente duerme. Estás despierto por la noche. Tu mente te despierta. Estás sentado con la ansiedad. ¿Qué es lo que haces? La gestión de la mente se convierte en algo tan esencial para que podamos hacer frente a cualquier cosa por la que pasemos. Y si no podemos cambiar, y lo sigo diciendo, no podemos cambiar lo que nos pasó, pero podemos cambiar lo que hay en nosotros. Así que ese abuso por el que pasaste, no hay nada que pueda excusarlo. Y no hay ninguna lección que aprender. Y tú fuiste una víctima. Y esa persona estaba equivocada. Necesita, ¿sabes? La persona o personas necesitan ser castigadas. Y esos son los hechos. Son hechos. Pero es muy importante que te desenganches de eso. Y la única forma de hacerlo es abrazar el procesamiento y la reconceptualización. Es un proceso de deconstrucción y reconstrucción. De lo contrario, mantienes esto en tu cerebro y eso te impulsa y te controla. Como lo hizo durante tantos años, todos los días te controlaba, aparecía y te controlaba. Hasta que hiciste el trabajo que hiciste para empezar a reconocer las señales, las señales físicas en tu cuerpo, el eczema, lo que fuera, las palpitaciones, problemas intestinales, las señales emocionales, depresión, ansiedad, pánico, frustración, lo que sea. Las señales de perspectiva. ¿Cómo ves la vida? ¿Cuál es tu visión general de la vida? Y luego también mirando el, ¿cuál olvidé? Está el físico, emocional, hay cuatro, emocional, físico, perspectiva y ¿por qué me olvido de la cuarta? Hay cuatro áreas diferentes que miramos. Volveremos a eso luego. Una vez que tomamos conciencia de esas señales, podemos empezar. Una vez que reunimos la conciencia, entonces podemos empezar a hacer la reflexión, el por qué, pero tienes que hacerlo muy secuencialmente. Primero tienes que prestar atención. Las señales son señales de advertencia, son pistas, te convierten en un detective de tu propia vida. Bueno, pero ¿por qué no sé de esto? Bien, déjame empezar a hacer algunos experimentos. Ve a hacer unas pruebas y date cuenta. Vale, estoy eliminando esto, estoy eliminando aquello. Entonces, ¿dónde está la causa raíz? Tienes que empezar por ahí con tus señales. Entonces, son cuatro. Emocional, ¿qué estás haciendo? Conductual, física, ¿qué hay en tu cuerpo y perspectiva? Bien, entonces emocional, físico, comportamiento y perspectiva. Tienes que encontrarlas primero. En cuanto eres consciente, tiras de esto hacia arriba y cambias 1,400 respuestas neurofisiológicas en tu cerebro y cuerpo. Cambias la resiliencia de tu cerebro y empiezas a permitirte ser más fuerte para afrontar estas cosas. Y tu mente, cerebro y cuerpo saben que va a ser duro porque el tratamiento y la curación son horribles, es duro, se pone peor. En mi libro pongo un estudio de uno de los sujetos que estaba al principio del estudio y literalmente dijeron, yo soy la depresión. Esa era la identidad. Todo lo que podían describir, soy la depresión. Sí, tengo depresión y no puedo dormir. Toda su narrativa era, todo era terrible. Lo habían probado todo. Todas las drogas estaban al límite de sus fuerzas, pero en 21 días de gestión mental, ya no decían esta frase, ya no decían, yo soy la depresión. Decían, estoy deprimido por esto. Y esto es importante porque ahora ellos habían entendido. Decían, la depresión es una señal, me está diciendo algo. Y me dijeron algo muy interesante. Dijeron, estoy aún más deprimido y más ansioso que cuando empecé el ensayo. Y yo dije, sí, eso es bueno, ¿no? Y me dijeron sí, porque la depresión y la ansiedad son distintas, porque la depresión y la ansiedad me demuestran que hice el trabajo porque ahora sé por qué estaba deprimido. Habían reprimido durante casi 30 años lo que les había pasado. También era un trauma sexual y mucho abuso físico y había sido tan malo que lo habían borrado por completo de sus recuerdos. Y eso estaba surgiendo. Por lo tanto, solo recordar lo que había pasado los ponía más ansiosos y deprimidos. Pero era un tipo diferente, era una depresión controlada. No era una depresión de, no tengo remedio, no puedo hacer nada, no, no tiene sentido. Era, ahora sé por qué estoy deprimido y esto es lo que puedo hacer. Y luego a los 63 días, porque se necesitan nueve semanas completas para empezar a cambiar el comportamiento, estaban durmiendo de nuevo. Pudieron volver al trabajo, fueron capaces de empezar a ver, está bien, bueno, encontré esta parte, ahora tengo que volver y encontrar esta parte y esta parte. Por lo tanto, ahora hay un plan en marcha para gestionar su mente y saber qué hacer durante el día cuando les golpeó. Y puede que te sientas identificado, este terrible, cómo te agarra esa tristeza o esa ansiedad o ese ataque de pánico de la nada. Todo lo consume o alguien te dice algo o te mira raro y toda tu identidad se hace añicos y te hace reaccionar. Entonces, eso es clave y es por eso que tenemos un muy, tenemos que pensar, si hemos pensado de cierta forma durante años debido a una experiencia o acumulación de experiencias, vas a tener que hacer el trabajo de desencadenarlo y para desencadenar, tienes que conseguir el control. Por lo tanto, mediante la recopilación de la conciencia de sus señales, que es el primer paso, entonces traes a la conciencia consciente y lo debilita y eso es clave. Estoy sosteniendo el árbol de cables para los oyentes. Debilitas el pensamiento tóxico. En cuanto debilitas el pensamiento tóxico, ya tienes agencia o control. Aún te sientes deprimido, sigues sintiéndote confundido, sigues sintiendo cosas, pero hay un cambio y el cambio es que ahora tomas el control. Tienes poder. Solía decirles a mis pacientes, toma dos sillas, pon dos sillas una al lado de la otra, siéntate en una y esa es la mente sabia y la otra eres tú, tu mente desordenada y habla tú mismo. Usa el tú. Usa el pronombre tú y date terapia y crea un ambiente que te encante, que sea amable, con gracia, de aceptación. Y está bien. Todo lo que haces sigue diciéndote a ti mismo. Siempre le estoy la parte de la ciencia de decir, escucha, neurobiológicamente estás cableado para el amor. Tu mente tiene un sesgo optimista. Cuando sientes la toxicidad negativa, esto es solo tu cuerpo tratando de restablecer el equilibrio. No hay nada malo en ti. Eso es lo que te pasó. Lo que es una circunstancia adversa, trataste de hacerle frente, así que tus comportamientos son solo señales. Entonces, si sigues diciéndote eso y luego trabajas sistemáticamente a través de los cinco pasos, consigues más y más control. Utilizas el pensamiento dirigido por la mente para dirigir la neuroplasticidad de tu cerebro que cambia. Entonces recableas tu cerebro lentamente. No es rápido, es un proceso lento y deliberado durante 63 días. En los primeros 21 días es de 15 a 45 minutos. Luego, la segunda fase de 42 días solo vas a pasar de 1 a 7 minutos. Toma conciencia de tus señales emocionales de alerta, la desesperación, la ansiedad, el ataque de pánico. Luego tomas conciencia de tu respuesta corporal física. Así que aquí está tu copiloto diciendo cómo te sientes. Recoge esa manzana, recoge esa manzana.